Después de ver a Verónica y vi que los medios también la acompañan y que la gente, no mucha, porque también eso pasa, que no mucha, todos tienen la posibilidad de opinar y de juzgar. Entonces, digo, bueno, este es el momento, este es mi momento. De contar tu historia. De contar mi historia. Por ahí debe estar Garay escuchando seguramente, o se lo van a hacer llegar. Y está bueno hacerle saber a él que él me sentó en este lugar. Hace muchos años me sentó él. Siempre creyó que no iba a hablar, que no iba a decir. Bueno, hoy estoy hablando y contando. Igual también me parece que es importante destacar, Andrea, que era un momento distinto de nuestra sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Un momento totalmente prejuicioso, machista, porque le contamos a la gente que vos hiciste infinidad de denuncias. Sí, muchas. Tres que fueron a la justicia y la justicia no te escuchó. No, no, aparte, antes, ¿qué se hacía? Te citaban, charlabas, mediabas, no, no vuelvo a hacer esto. Tenías que volver a tu casa, claro. Y tenías que volver a tu casa, entonces, nadie te acompañaba, que Verónica tuvo un acompañamiento muy especial, y también la gente tiene que entender que en ese acompañamiento hay profesionales, o sea, que no hay gente que está mintiendo, no creo que... Andrea, ¿por qué fueron las tres denuncias que le hiciste a Garay? Fueron por golpes, yo sufrí varias situaciones de golpes, muchas, tuve problemas en el tímpano del oído, tabique... ¿Esa fue la primera vez, no? No, la del tímpano del oído fue... La primera vez fue cuando estaba embarazada de mi hijo, que estaba a punto de nacer Juan Francisco en Carlos Paz, en su primera temporada. ¿En qué año? Juan Francisco nació en el 2003. ¿Y cómo empezó? ¿Y cómo empezó? Para llegar a esa fila. Fue una discusión que tuvimos en el departamento donde alquilaba, que fue su primera temporada. ¿Había un testigo ahí en ese momento? No, 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 él trabajaba con un chico que era Gustavo Salas, y justo nació por una charla de él, y bueno, hubo varios manoteos, me pegó, no me hizo... ¿Éste pega embarazada? Yo estaba embarazada, pero no me hizo, digamos, nada tan tremendo, pero esos manotones que vos decís, va, ¿qué pasó? De hecho, yo me volví a Mendoza, y bueno, cuando me empezaron a pasar... ¿Y en ese momento qué pensaste? Porque me imagino que me parece que el primer golpe es el que más... no solamente sorprende, sino que es como inesperado, ¿no? Porque es la persona... ¡Chockea! ¡Chockea! Porque hay algo que pasa con ese primer golpe, que es un antes y un después, ¿viste? Porque es donde abrís la puerta... Es que nosotros veníamos de una historia... Él por ahí le cuenta a toda la gente que yo me enganché con él porque quería tener un hijo para vivir bien, que no me pasó nunca. Claro. Nosotros veníamos del sur, él había estado en Mendoza, ganó el festival... Esa foto estábamos recién saliendo. Sí. Veníamos del sur de vivir un tiempo en Carmen de Patagones, habíamos pasado muchas necesidades, cerca del verano lo llamó Pablo Citoni para hacer junto a Cadena 3, hacer una prueba en Córdoba a ver cómo le iba, le fue excelente en el Teatro de Córdoba, y ahí arrancó, digamos, como vamos a ver cómo te va, y la verdad que hizo el Sorba, que fue su primer teatro, y nosotros hasta ahí... Y el último. Y hasta ahí estaba... Nunca había sucedido nada, digamos, habíamos pasado muchas cosas, y siempre habíamos estado acompañándonos. Y la verdad que me sorprendió. ¿Cuándo cambió el carácter o por qué tuvo que ver con la prensa del laburo? No, nadie cambia, creo que se mostró. ¿El vino? ¿El alcohol? No, yo creo que... Fue una sucesión de cosas. Ahora sí sé que toma mucho alcohol, en su época también, pero no era tan frecuente como lo nombraba Verónica. A lo mejor en una reunión, yo creo que también el hecho de ir creciendo y metiéndote en este mundo que te va llevando y te va llevando... Le dio poder. Pero ojo, que él antes también era... Yo no soy su primer mujer, yo soy la tercera. Claro, hay una señora, aprovecho de decir esto, debe tener algo más de 70 años. ¿Por qué digo esto? Porque después de que vino Verónica, me llama una persona y me pone el teléfono a Cacho Garay. Yo quedé impactada, se lo contré a Pablo antes del aire hoy, me dice, yo soy inocente, ya vas a ver, esto nada que ver. Mirá, le digo, Cacho, yo la verdad no tengo nada que hablar con vos, le creo a Verónica y lo sigo sosteniendo. ya va a ir a hablar mi mujer y ahora entiendo que es a la que vos haces referencia que tiene algo más de 70 años que debe ser su primera mujer. Su segunda... Escuchen, chicos, me gustaría compartir con ustedes porque la verdad que conmueve esta historia porque está atravesada por la violencia. No puedo dejar de unir el testimonio de Verónica, el fuerte testimonio que hizo acá en Intrusos y pensar, ¿no?, que si quizás la justicia hubiera escuchado, te hubiera escuchado, eso no lo hubiera sucedido. Vamos a compartir un poco, un fragmento de lo que decía Verónica en este programa. Mirá. Verónica, la ex mujer de Cacho Garay, viene a Buenos Aires para hablar de todo. Luego de haber hecho la ampliación de su denuncia, una denuncia que complica la situación del humorista, viene a contar su verdad. Para hacerme subir al escenario tardó tres años. ¿Y mientras tanto vos volvías a tu casa o viviste siempre con él? Sí, pasa que yo en esos tres años sufrí torturas con mujeres que me hacían... Él me hacía participar con otras mujeres. ¿En algún momento hubo amor entre... O sea, ¿sentiste que en algún momento la relación... No, él a mí no me quiso nunca. Yo voy a hablar acá porque estoy viva. Quiso matarme, me lo dijo, y no me voy a cansar aunque él lo diga a muerte. ¿Pero ahí te golpeó? Sí. Me dijo, acá te morís, yo te mato, ¿crees que te mate ya? Esto, porque yo le dije, mirá, mirá, mirá que yo voy a hablar. Después de las declaraciones de Verónica, con intrusos, la justicia de Mendoza detuvo a Cacho Garay. Él está ahora con prisión domiciliaria y le puso una pulsera electrónica. La verdad es que ya puedo como respirar un poco. Siguiente, digo, como que no me siento tan tranquila porque obviamente tantos años de estar manipulada y con miedo. Pero sí, a las mujeres, a las chicas que sufren esto, yo les quiero decir que aunque tengan miedo, cuando tengan miedo que vayan y que hablen, que no se queden calladas. La imputación se agravó a abuso sexual reiterado con acceso carnal y a privación ilegítima de la libertad, por lo que Verónica relató. Quiero agradecer a la justicia que se está moviendo, que gracias a Dios y porque no soy la única que sufrió con maltratos con él, son muchas mujeres. Entonces, también me siento como un poco aliviada por eso. Los hijos de él te mandaron mensaje, ¿no? Ayer. Yo prefiero reservar eso. Lo que sí, puedo decir que recibí apoyos de mucha gente. ¿Pero te escribieron en estas horas la expareja de él, la anterior, que también se había comunicado con vos antes de tu denuncia? Obviamente que sí. Ella me dijo que sí, que lo diga, que sí, la verdad que sí. Por eso. Y la verdad que yo quiero que hable ella, porque ella tiene como muchas cosas para decir. Y tenés muchas cosas para decir. Qué fuerte. Sí, ¿no? La gente, la verdad que por ahí descree. Miren, para mí es triste por todo. Por ella, por mí, por la historia que viví, por mi hijo. Tranquila. Sí, tranquila, tranquila, yo te comprendo porque cuando le pasa así. Y sobre todo hay algo que tiene que ver con la vergüenza, ¿no? Hay, a muchas mujeres me he criado en un hogar donde la violencia era naturalizada y hay algo que pasa que tiene que ver con esto, ¿no? De la vergüenza que te da, ¿no? De haber atravesado. Encima, ser víctima y sentir vergüenza por lo que te hacen, ¿no? Y tener que contar algo que es tan privado, ¿no? Que es tan íntimo. Que no me hubiera gustado nunca. Pero bueno, es también como terminar con 20 años porque esto empezó en mi vida cuando nací a mi hijo. Claro. Hoy, Juan Francisco tiene 20 años. Y es como terminar también ese ciclo y decir, por fin, por fin lo puedo contar, por fin puedo contar lo que me pasó. Obvio que no puedo decir si lo de Verónica es real o es mentira porque yo no era partícipe de esos hechos y no puedo ser testigo de esa situación. Pero vos contás tu experiencia. Pero obviamente la gente puede llegar a entender que por lo vivido, cuando decía la esposa iba a venir a contar no sé cuál de todas las mujeres que tiene. Una señora de más de 70 años que supuestamente en esas fiestas que contaba Verónica, supuestamente, o sea, Verónica la habría implicado a esta señora en esas fiestas, entonces Cacho Garay lo que decía en el teléfono, bueno, por eso él dice que va a salir a decir, la verdad no me importa lo que diga Cacho Garay, no me interesa, me importa tu testimonio. Norma es una persona que lo acompañó siempre, desde muchísimo antes que... O sea, le disculpa a todo. Digamos que le disculpa a todo, yo en mi casa viví un hecho de violencia con ella, o sea, estaba, y él la maltrató y le dije que no lo hiciera porque iba a llamar a la policía. Por supuesto que hay gente que no se bancó que justo entrara en su vida un tiempo después de ser famoso. Claro. Porque, ¿cómo nos vamos a quedar nosotros afuera? Y la verdad es que tampoco mi vida fue una gloria, o sea... O sea, vos presenciaste, perdón, para entender, o sea, vos presenciaste una situación de violencia. Ella fue a hacerme problemas a mí, que Cacho pasaba a buscar una ropa que se iba de gira y ella se enojó porque yo le estaba preparando el smoking. Y la verdad que cuando llegó se enojó, se puso a pelear con él y él le agarró el cuello. Entonces le dije no, no la toques porque yo llamo a la policía y en ese momento yo no tenía tampoco un vínculo tan estrecho con él. Éramos amigos, nosotros nos conocimos en un lugar donde yo trabajaba, una bodega y uno de los señores de ahí después trabajó con él en la parte de teatro y bueno, siempre es más, yo lo conocí a él cuando estaba empezando Tinelli y le dije me encanta lo que hacés, nos reímos toda la noche en un evento social que hubo con una bodega de ahí. Ahí era una persona encantadora. Yo conocí esa parte. La gente después me decía ¿qué haces con Cacho? Mirá, ¿qué lees esto? ¿Eso apareció después de la maternidad o fue antes? El mostrarse como era, no, después de la maternidad. Yo creí que a mi hijo le iba a cambiar la vida. Y no. Perdón, Andrea, esa gente que vos remarcabas que te decía ¿qué haces con Cacho? ¿Quiénes eran? Amigos, gente del lugar, ahí en Luján lo conocían todos. Yo lo conocí un mes antes de que fuera Tinelli que lo conocí en esta reunión de la bodega y dije ¿este tipo? Pero cuando te decían ¿qué haces con Cacho? ¿Le han dicho por antecedentes de maltrato y violencia? Mirá, que es un tipo así que por ahí y yo nunca me nombraron la violencia. ¿Qué pasa hoy con tu hijo que tiene 20 años? ¿Tiene relación con su papá? ¿Cómo ve todo este tema? Se hablaba con su papá hasta hace unos días y hoy está en una relación de stand-by, digamos. Juan Francisco tiene 20 años, tiene... Pero Andrea, si vos estás hoy acá tiene que ver con que tu hijo... También está de acuerdo por supuesto. Y la vio a Verónica tiene que ver con eso también. Es que él siempre se vinculó con Verónica porque cuando se iba de vacaciones o estaba con su papá en la temporada o iba a ver a su papá y desde hace un tiempo, unos dos años que Juan Francisco cumplió los 18, yo también tenía algún acercamiento a Verónica porque nunca fui una persona despechada como él dice, que fue a golpearle la puerta y que haces con cacho. Él tiene familia porque la verdad que a vos se te ve mucho más entera de lo que se le vio a Verónica. Pero pasaron 13 años de que pudo empezar a vivir. Como otra personalidad me parece también, digo, él tiene alguna otra familia, no sé, hermanos, en algún momento habrá tenido padres. Mis papás fallecieron personas que yo quería mucho porque nosotros teníamos un vínculo más familiar, conozco a sus hermanas, estábamos siempre en contacto, nos juntábamos a comer, o sea, nosotros teníamos en ese vínculo de golpes que aparecían, teníamos ese vínculo de familia, entonces por ahí te sorprendía más. Un día le festejé un cumpleaños con una de sus hijas que vivía en Córdoba, se vino a Mendoza, hicimos una fiesta, vinieron los productores con Pamela. Y hicimos una fiesta enorme, un montón de amigos, terminaron la fiesta y terminé golpeada. Y vos decís, ¿qué pasó? Pero cómo, ¿cómo fue eso? Y discutimos llegando a casa y me golpeó, entonces yo terminé cerrando la puerta de meditación con mis hijos adentro y que no me jodiera.